¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Ataquen! ¡Ok! Están fallando los guerreros orientales. La soledad nunca me molesta. ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Primera sangre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡Asesinato triple! ¡Finalizado! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu vida no vale nada, pero la tomaré de todos modos! ¡Necesito refuerzos! ¡No se detiene a los adversarios! ¡No se detiene a los adversosones. ¡No se detiene a los adversos! ¡Esto refuerzos! ¡Atengan! Retirada Como una marioneta de hilo, estás totalmente bajo mi control Un enemigo ha sido asesinado Retirada Nuestras victorias serán eliminadas Un aliado ha asesinado a la cocina Un enemigo ha sido asesinado El futuro de las tierras del río Cadia está en nuestras manos ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Retirada Estás totalmente bajo mi control ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ha asesinado a un enemigo! La soledad nunca me molesta ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Grancha de asesinato! ¡Retirada! Todos tienen derecho a abrazar su verdadero yo ¡Mega asesinato! ¡Ataquen! Están fallando los guerreros orientales Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Nunca me lo sabrás si no tienes nada de que arrepentirte Tu vida no vale nada Pero la tomaré de todos modos ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Nuestras victorias serán limitadas! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! El futuro de las tierras del río Cadia está en nuestras manos Tu vida no vale nada Pero la tomaré de todos modos ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Grancha de asesinados! ¡Retirada! Están fallando los guerreros orientales ¡Tu equipo destruyó un atorre! Como una marioneta de hilo Estás totalmente bajo mi control Nuestras victorias serán ilimitadas ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Parable! Nunca mire esa frase ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Llega asesinato! ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Racha de asesinados! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Retirada! ¡Qué... ¡Imparable! Entendido ¡La soledad nunca me molesta! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Todos tienen derecho a abrazar su verdad! ¡Un aliado! ¡Asesinado! ¡No! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestras victorias serán ilimitadas! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡La soledad nunca me molesta! ¡Como en una marioneta de hilo! ¡Estoy totalmente bajo mi control! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Has sido asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado triple! ¡Ataquen! El futuro de las tierras del río Cadia está en nuestras manos. ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Tu gran chave asesinato! ¡Lo tomaré de todos modos! Todos tienen derecho a abrazar su verdadero yo. ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Nato doble enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nato doble enemigo! ¡Retirada! Necesito refuerzos Necesito refuerzos Necesito refuerzos Esta torre ha sido destruida Nunca mires atrás y no tienes nada de que arrepentirte Están fallando los guerreros orientales Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha asesinado al Lord Nuestra torre ha sido destruida La soledad nunca mires Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Como una marioneta de hilo Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Nuestras victorias serán limitadas El futuro de las tierras ¡Venga asesinado a un enemigo! ¡Mirada! ¡Hang in there! ¡Hang in there! Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Finalizado! Todos tienen derecho a abrazar su verdadero yo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble enemigo Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble ¡Hang in there! ¡Atacen! Nunca mires atrás Y no tienes nada de que arrepentirse Han sido asesinado ¡Hang in there! ¡Restirada! ¡Mega asesinado! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha destruido una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Necesito de esfuerzos! ¡Necesito de esfuerzos! Están fallando. El diablo ha sido asesinado a un enemigo. El diablo ha sido asesinado a un enemigo.